¡Saya y los demás buscan los Siete Zafiros de Odín para librar a Hilda del poder del Anillo de los Nibelungos! Después de separarse, recorrieron el hielo de Asgard. Sirius se enfrentó a una feroz manada de lobos. Pero este ataque fue el preludio de otro enfrentamiento. ¡Caballero de Atena! ¿Cómo osas golpear a mis lobos? ¿Es él quien me aventó esos perros? Si es un dios guerrero, entonces tendrá uno de los Zafiros de Odín. ¡Soy el lobo de Bora Hombres del Norte! ¡Fenrir de Aliot! ¡Soy Sirius, caballero dragón! ¿Crees que unos simples lobos podrán conmigo? ¡Subestimas al dragón, Fenrir! ¡Ni siquiera te veo como a un enemigo! ¡No mereces ni que te subestime! ¿Qué? Críe a estos lobos, mis queridos lobos. En este frío páramo, helado del sufrimiento. ¡Pagarás por lo que les hiciste! ¡Caballero de Atena! Usaré mi poder para aplastarte. ¡A luchar! ¡Garra cruel del uomo! ¡Hora de acabar con esto! ¡Hora de acabar con esto! ¡Hora de acabar con esto! ¡No caos! ¡Ganador! ¡Nadie puede vencer mi puño y escudo! Los frutos del entrenamiento. Fenrir, incluso a costa de mi vida, jurro que tu zafiro de Odín será mío. ¿Mi zafiro de Odín? ¿La gema que me protege? ¡Sí! Si no conseguimos sus zafiros de Odín, no podremos salvar a Hilda del mal que la posee. ¿Lady Hilda? ¿El mal? ¿Qué tontería es esa? No lo entiendes. Si no salvamos a Hilda, la amenaza a la que nos enfrentamos será imparable. ¡Henry! ¡Debes creerme! ¡Ja! ¡Creerle a un ser humano jamás! ¡Sólo creo en mis lobos! Fenrir, para alcanzar la verdadera felicidad, debes creer en los demás. ¿Qué te pasó? ¿Qué te hizo ser de esa manera? Cuando tenía seis años, fui de viaje con mis padres. Estábamos en el bosque y... ¡Nos atacó un oso! Los amigos de mis padres nos acompañaban, pero huyeron a la primera señal de peligro. Mis padres murieron por protegerme. Y así la gloria de la antigua y noble casa de Fenrir llegó a un final abrupto y sangriento. Los lacayos que se arrastraron durante tanto tiempo desaparecieron sin dejar rastro en los momentos difíciles. Pero recibí la protección de seres dignos del emblema del lobo de la casa de Fenrir. Los lobos. Los lobos y King, temidos y odiados por los humanos, me salvaron cuando esos mismos humanos me rechazaron. Así que tú también eres huérfano. Pero por mucho que hayas sufrido, siempre confié en la gente, en mis camaradas. ¿Por qué no crees en Hilda? ¡Imbécil! ¡Lady Hilda es una diosa! ¡Nuestra diosa incluso domó a King con un solo toque! ¡Estoy harto de hablar! ¡Muere ya! Usaré mi poder para abrastrarte. ¡Sufre eternamente en una cárcel de hielo! ¡A luchar! ¡Huyo de los lobos del lobo! ¡Pás! ¡Garra cruel del lobo! ¡Lady Hilda! ¡Lady Hilda! ¡Lady Hilda! ¡Lady Hilda! ¡Lady Hilda Hilda! ¡Lady Hilda 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 Hilda! ¡Lady 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 Hilda! ¡Hora de acabar con esto! ¡Ni hablar! ¡Ganador! ¡Nadie puede vencer mi puño y escudo! ¡Los frutos del entrenamiento! ¡Imposible! ¡Ganador! ¡Fenry! En tu próxima reencarnación, espero que aprecies el amor de los padres, el calor de la amistad y la verdad de la humanidad. ¡Ni habla! ¡ Xiaomi! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!